No sé si ha comido alguna vez el pan con pantano, ¿de qué se trata? El pan con tiburón. Vamos a verlo en la siguiente nota. Están en todas partes, sobre cuatro o tres ruedas. Llevan los más sabrosos, contundentes y peculiares platillos, todos al alcance del bolsillo. ¿Quieres conocer el pan con pantano? Un clásico desde hace 50 años. Si te quedas chico, aquí te traigo su pan con tiburón. Dirigidas por perseverantes mujeres y hombres que se han ganado su puesto en cada giro, calle o avenida. Y el rey del ceviche en carretilla. El tío Percy. ¿Tú has crecido junto al tío Percy? Claro, yo cuando me iba a jugar pichanga acá con la gente del barrio, con ellos ahí, siempre lo hemos comprado de chivolo. Le hemos dado la suerte, digamos. La cava, le hemos cedo la cava. Esta mañana en reporte semanal, se deleitará con una ruta gastronómica sobre las famosas carretillas. Dicen que lo primero que piensan los peruanos al iniciar el día es... En la comida, por supuesto. Cuando desayuno pienso en el almuerzo y cuando almuerzo pienso en la cena. Tenemos buen ambiente y tenemos la mejor comida del mundo. Para saciar ese hambre, la carta es grande y está disponible en todos lados. Pero la primera opción son las populares carretillas. Estos pequeños vehículos impulsados por una persona. Con vista de 360 grados. Aire acondicionado permanente. Capaz de almacenar alimentos. Y con ofrecer los tres platos del día. Para comprobarlo, nos iremos con dirección hacia el primer punto. En el cruce de Alejandro Tirado con Nicolás de Araníbar... ...encontramos a quien nos ofrecerá la primera comida del día. Don Quique. Y a veces cuando no hay desayuno en casa, pues aquí acudimos. Aquí está la salvación. ¿Cuántos años aquí brindando el desayuno a todos los paladares limeños? Yo acá 18 años. En la misma esquina. Hay unos que otros que me dicen que es el mejor emoliente o la mejor quinoa. La verdad que en mi vida lo he probado, pero no igual que el tuyo. Cuando yo vine de mi pueblo, que es Cajamarca, y yo trabajé la primera vez cuando yo llegué para acá con mi hermana. Yo fui trabajando con ella, fui aprendiendo, entonces ya pasó como dos o tres años y me independicé. ¿Cuánto aproximadamente puede costarle un carrito así? Hay unos que son, lo llaman el ecológico, que son con cámaras. Y eso cuesta un promedio de 12 mil a 13 mil pesos. 12 mil soles. Sí. Va para eso, supongo, me estás metiendo ahí el chanchito. Claro, porque no, nada cuesta soñar, ¿no? Es el mejor desayuno en la zona. Hace 10 años que yo tomo desayuno acá todos los días. Es la comida más saludable del mundo, es nuestros desayunos nacionales. Quinoa, hamaca, es la cosa más saludable del mundo. Primero es la linaza, puño de gato, tenemos alfalfa, polo bronqués, y su respectivo limón. Seca y volteado, emoliente. Dios mío, carajo. ¿Está con sed? Perfecto. Delicioso. Delicioso, buenísimo. Mira, para estar activo, tener energía y pasarla bien toda la mañana. El cariño de la casa. Ya para, ya para, ya para, ya para, claro, pues por favor. Estos sí son buenos desayunos, pues en cartilla, al paso y al buen precio. En un par de minutos llegó el mediodía y con ello el apetito. Por eso nos vamos hacia San Miguel en busca del almuerzo. Oye, pero, pero ¿por qué tan larga esta cosa? Pero ¿qué ven mis preciosos ojos, Carlitos? Es el rey del ceviche en carretilla. Señor Percy, ¿cómo estaba? Bien, mamá. Gracias, mamita, gracias, mamita, por visitarme aquí. ¿Dónde ha sacado tanto talento? Mire cómo se mueven esas manos. Por aquí, por allá, por acá, por allá. En el encuentro de la cuadra 1 de la avenida Fosse con el pasaje de Aguanaco, sin importar el clima, largas colas se forman con el objetivo de probar la sazón de Don Percy. ¿Desde dónde vienes acá para probar la sazón del tío Percy? Desde Carabayllo. Desde Carabayllo. Sí. ¿Por qué, dime? Es que en las redes sociales salió, pues, ¿no? Primero en TikTok, luego vi que muchos youtubers hablaron sobre el tío Percy y decidí venir a probar la sazón a ver si era cierto. ¿Hace cuántos años empieza esta aventura de vender comida sobre una carretilla? Mamita linda, yo hace 12 años. Yo soy de Cusco, pero yo soy de la provincia de Cicuane. Un saludo para toda la gente de Cicuane. ¿Qué le dice la familia? Usted ya fue más en las redes sociales. Sí, mamita, mis familiares más que todos son una alegría para ellos también. Yo trabajo desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana hasta 3 de la tarde. El trabajo es así. De ahí tengo que llegar, lavar todo el servicio, pelar la cebolla, tostar la cancha. ¿Usted hace todo? Todo, mamita. ¿Qué tal, chicos? ¿De dónde vienen ustedes? Yo de acá a la vuelta nomás, que le he comprado hace 12 años. Ella no. ¿Hace 12 años comprando al tío Percy? 10, 12 años, ¿no? Cuando me iba a jugar pichanga acá con la gente del barrio, con ellos ahí, siempre le hemos comprado de chivolo. Le hemos dado la suerte, digamos. La cava, le hemos subido la cava. ¿Y cuánto está más o menos una carretilla? En este precio está a 600 solos. ¿Y usted ha acondicionado su carrito? Sí, mamita. ¿O lo ha mandado a hacer otro? Yo mismo, mamá. ¿Tiene vista a 360, aire acondicionado, sombra permanente? A ver, todo público, a veces al momento de paso, que están pasando, lo provocan, o sea, todo. El carrito lleva su nombre, tío Percy se llama el carrito. Sí, así es, mamita. La jornada ha terminado para el rey del ceviche en carretilla. No ha quedado nada más que las ganas de regresar por una segunda ronda. A este menú carretillero le faltan unos pancitos. Y nada mejor que unos de curiosos y sabrosos rellenos. Lleve, lleve, lleve su pan con pantano. Pan con pantano. Lleve su pan con pantano. Así es, usted escuchó muy bien. Pan con pantano. El pan con pantano era realidad. ¿Existe? Sí existe. Bueno, tiene más de 50 años y vamos por la cuarta generación. ¿Usted es la cuarta generación? Sí, porque, bueno, tres hermanos trabajaron acá. Y, bueno, ahora sigo yo con mi otro hermano. ¿A qué se debe la popularidad de este pancito, señorita Mónica? Bueno, se debe porque los amigos lo consumían, la gente, ¿no? Entonces, cuando ellos venían mareados de una fiesta, venían en las madrugadas. Y, bueno, pantano más antes se quedaba hasta las 6, 7 de la mañana. ¡Ah, de madrugada! Sí, todo empezaba a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente. Entonces, borracho, persona que venía a tomar, lo hacía necesitar porque él aquí era bravazo. Bueno, y se quedó con ese nombre, ¿no? Porque en realidad parece un pantano, ¿no? La apariencia, miren, ¿no? Sí, 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 acá está el jugo, ¿no? Frejolitos chinos, ¿no? Así es. ¿Cuántos panes vendí al día? Bueno, al día se estaba vendiendo algo de 300, 320 panes. ¡Madre mía! ¡300 panes! Yo voy acá desde las 4 y media de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Para todos los que quieran poner su pancito con pantano. Y si no está satisfecho, al frente encontrará el lado más delicioso de un protagonista de un clásico de terror, el tiburón. Compre y pruebe su pan con tiburón. No se arrepentirá. Son los máximos estos panes. Don Miguel, ¿hace cuántos años prepara este clásico pan con tiburón? Cuando yo vine acá, su tío, hace 50 años, el tiburón viene de la manera de unos niños que te dicen, papá, quiero mi pan con tiburón, mi pan con tiburón. Traemos merluza, a veces traemos pejerrey, a veces traemos jurel, ahora estamos con jurel y a veces traemos bonito. Pero el tiburón no viene solo, viene con las algas también ahí, ¿no? No, ahí está la lechuga, bien lavadita. Y ahora se vende 100, 150, a veces 200. Pero antes, uff, ya que... Raya. ...que será una panadería. Para terminar la ruta de la comida carretillera, le hace falta el toque de dulzura. Por ello, nos vamos a la Alameda, las limeñitas. Son dulces del sur de Chincha, de allá yo los preparo y los traigo acá, especialmente a que la gente limeña pruebe los dulces del sur. Este es el dulce de Alcayota. Le ponemos un higo. Le ponemos un íspero. Le ponemos un durazno. ¿Durazno bañado en qué? En almíbar. Camote. ¡Qué rico! Dulce de ciruela. Y el membrillo. Un poquito del frejol colado. Ajá, para darle el toque. El frejol colado, el manjar blanco y el ajonjolí. Ay, no puede ser, Dios mío. Esto es una explosión de dulzura. Es una explosión de dulzura. Las encuentras en todos lados. Son pequeñas, poderosas y únicas. Así son las carretillas. Estas que llevan la mejor variedad gastronómica al alcance del bolsillo de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.